¡Ah, señor! ¡Vamos a tocar! ¡Y a la one! ¡A la two! ¡A la one, two, three, cuatro! ¡Es el colmo, van disparejos! Uno va por un lado y loco va por el otro. Sobre todo tú, Chavo. ¿Qué estás tocando? La batería. ¿Pero qué notas? Que ya la traes conmigo. ¿Qué notas musicales estás tocando? Yo estaba tocando la... ¿La menor o la mayor? La batería. ¿Y tú, ñoño? ¿Yo? ¿Yo? Ya, 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 párale, hombre. Caramba, ¿cómo ustedes? Tocando no pueden dar dos notas al parejo. Pero diciendo idioteses, van parejitos, parejitos. Ay, si tú, si tú tocas más peor el violín. En primer lugar, no se dice peor, se dice peor. Y no se dice violín, se dice ve-o-lín. Bueno, vamos a seguir tocando, ¿o qué? Bueno, pero lo van a hacer a compás. Sí, mira, se me ocurre una cosa muy buena para que suene más parejo y puede ser que hasta más parejito. ¿Qué? Mira, en vez de tocar lo que estamos tocando, ¿qué tal si mejor todos tocamos la misma pieza? Sí, es cierto, tiene razón el chavo. ¿Tú qué estabas tocando, chavo? La cucaracha. Con razón. ¿Y tu chilindrina? Las mañanitas. ¿Y tú, ñoño? Yo. La danza de las horas de Tchaikovsky. Pero si ustedes quieren, también puedo tocar esas melodías que ustedes tocan. Ay, muchas gracias, oyente. Todos y al parejito, como yo les enseñé. Se repite. Y a la van, a la tú, a la van, dos, tres. ¡Esto me soñó hueco! ¡Alto! Cayo gritando, basta. ¿Qué no saben lo que es basta? Sí, la esposa del basto. Sobre todo tú. ¿Qué puedes saber a qué se debe tanto escándalo que estás haciendo, ñoño? Ñoño estaba tocando la danza de las 24 horas de Sabludowsky. Ay, papá. Es que nosotros estábamos jugando a la orquesta. Bueno, y no pueden tocar en silencio. ¿Cómo? Digo, cuando menos sin hacer tanto escándalo. Comprendan que hay personas a las que no les gusta el ruido, les molesta el ruido. Sí. Aquellos que anoche se fueron de parranda. Perdónenme, señora. Mijita, por favor, ten la bondad de decirle a la señora, ¿cuándo ha llegado tu padre tarde a la casa? Aparte de anoche. Bueno, sí, mi hijita, es que anoche tuve que ir al velorio de un amigo mío. No, comprenda, tuve que ir a cumplir. Pero aparte de eso... El sábado también tuvo un velorio. Bueno, sí, otro amigo mío. Pobrecito, mira, ya estaba muy malito, caray. Sí, sí, pero pues... Oye, papá, ¿y el del viernes también era amigo tuyo? ¿Eh? ¿El del viernes? No, no, ese más bien era un conocido. Sino que tuve que ir al velorio porque yo le había prestado 500 pesos al difunto. Solo a ti se te ocurre prestarle dinero a los muertos. Si serás, si serás. Pero digo una cosa, ¿qué tiene que ver todo eso con el escándalo que están haciendo? Digo yo. ¡Eso es lo que yo digo! ¡Es lo único que le importa! ¡Venir a interrumpir una diversión sana e inofensiva de los niños! Ay, perdóneme, es que yo vine a ver a qué se debía tanto escándalo. Porque yo nunca había oído un ruido que molestara tanto a los oídos. Claro, eso fue antes de escuchar los gritos que me dio usted. ¿Qué? No, digo, 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 es que, es que... ¡En tu casa las tres perezares del profesor Girafales! ¡No me cambies la conversación! ¿Profesor Girafales? ¿Sí? Profesor Girafales. ¿No gusta pasar a tomar una tacita de café? ¿No gusta pasar a tomar una tacita de café? ¡Gracias! Pregunto una cosa. ¿Van a seguir con el escándalo? ¡Sí, sí! ¡Pero, pato, ya no estoy yo! Otra. Me gustaría que aprendieran a tocar. ¿Quieren que les explique? Por ejemplo, lo que es la música. La música es un medio de... Estaba yo diciendo que la música es un... ¿De serio que la música es un... ¡Decía yo que la música es un... ¡Decía yo que la música es un... ¡Decía yo que la música es un medio de comunicación! ¡Silencio! ¿Por qué no encontraron algo para hacer más escándalo? Sí, sí, con esto. Mira, chavito. Le das otra vuelta a esa matraca y te pego. No, señor, de ninguna manera. Aún jamás debí amenazársele con golpearle. Mi papá es la primera vez que amenaza al chavo. ¿De veras? Sí, siempre le pega sin previo aviso. Suponía. Pero está usted muy equivocado, don Ramón. Lo que hay que hacer es alentar las aptitudes musicales de los niños. ¿Cuáles aptitudes? ¿Aptitudes? Por eso, pero... Se lo voy a demostrar. Se lo voy a demostrar. A ver, niños, vamos a cantar aquello que ensayamos en la escuela, ¿recuerdan? Sí. Vamos a ver. ¿Listos? Y dice... ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Qué bonita bendita! ¡Qué bonita bendita! ¡Filencio! Esas son las aptitudes. Bueno, don Ramón, hay que tener una poca de paciencia. Una vez más, muchachos, una vez más. Pero con cuidado, ¿eh? Vamos a ver. Dice... ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Qué bonita bendita! ¡Qué bonita bendita! ¡Qué bonita bendita! ¡Ya! ¡Ya está bien! ¡Un, dos, tres, cuatro! Estos niños nunca van a aprender a cantar. Se equivoca usted, don Ramón. Pero con paciencia, con trabajo, con tesón, ¡pueden lograrlo! Claro, no llegarán a una cosa así que digan qué bruto, qué grandes cantantes son. No, pero con mucho ensayo puede hasta que lleguen a grabar un disco. ¡Un disco!